El virus ORF es del género parapoxvirus, su familia es la cortopoxvirinae y pertenece a la familia poxviridae. Este virus es el agente causante de la enfermedad éctima contagioso, una zoonosis ocupacional de distribución mundial. ORF presenta forma ovoide con un patrón de ovillo de estambre en la superficie del virión y un tamaño de 260 nanómetros de largo por 260 nanómetros de ancho. ORF infecta ovejas y cabras y otros a través de las heridas en la piel. La infección del hombre por lo general ocurre como una lesión única en la mano o en el antebrazo u ocasionalmente en la cara. La pápula que se desarrolla lentamente se vuelve una vesícula plana y con el tiempo cicatriza sin dejar huella, aunque por lo general las lesiones tanto en animales como en seres humanos son autolimitadas. Este tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, pudiendo variar de 3 a 6 semanas dependiendo de su gravedad y el estado inmunitario del paciente. El ORF es una enfermedad ocupacional asociada con el manejo del ganado y una importante particularidad de ORF es su alta resistencia a las condiciones medioambientales, pudiendo sobrevivir y mantener su infectividad por más de un año. Continuaremos con el genoma del ORF virus. Este virus va a pertenecer al grupo 1 de la clasificación de Baltimore, es decir, a los virus ADN y catenario. Esta clasificación de los virus está basada en el modo de replicación de los genes y su expresión. En ella, el ARN mensajero juega un papel central y fundamental. El ARN mensajero se va a transcribir directamente a partir del genoma del virus. Las proteínas reguladoras que controlan la replicación del genoma y las proteínas estructurales que forman el virión se traducen a partir del ARN mensajero. La replicación del genoma del virus se realiza directamente mediante la replicación del ADN. El tamaño del genoma es de 134 a 139 kilobases, es el tercero más pequeño entre los poxvirus y su genoma lineal completo es de 132.823 pares de bases. Tiene un contenido rico en guanina y citocina con un porcentaje de 64.4%. Este genoma es igual al de los poxvirus y consiste en una gran región de codificación central unida a dos regiones idénticas de repetición invertida. El genoma ORF tiene alrededor de 15 a 16 fragmentos de lectura abierta y contiene alrededor de 130 genes putativos. Continuaremos con el virión. Su estructura no está clara pero se cree que es similar al virus de la bacinia. Consiste de un genoma viral y una cápsida de proteína. Es una partícula grande que mide más de 200 nanómetros. Consta de 102 proteínas que componen el genoma central, entre las cuales están el factor de crecimiento endotelial vascular, la interleucina y la proteína inhibidora del factor nuclear KV. Replicación del ORF virus. El ciclo replicativo del ORF virus ocurre en su totalidad en el citoplasma de la célula hospedera, como el queratinocito y las células epiteliales, por lo tanto codifica toda la maquinaria necesaria para llevar a cabo la transcripción y replicación del ADN viral. Hay dos formas infectivas, el virión maduro y el virión extracelular. Por un lado, el virión maduro, luego de ser envuelto, ingresa a la célula a transfusionarse con la membrana plasmática en un proceso conocido como endocitosis. Esta interacción dispara una cascada de señales que resulta en arreglos de la membrana y en la formación de estructuras importantes para la entrada y replicación del virus. La acidificación endosomal promueve la entrada del core del virus al citoplasma. Muchos virus envueltos contienen una o dos proteínas que median tanto la unión como la fusión con las membranas celulares. El virus Bacinia codifica al menos 4 proteínas de unión y 12 de entrada. Los glicosaminoglicanos y la aminina presentes en la superficie celular pueden mediar la unión de los virus maduros. Individualmente, las proteínas de unión no son esenciales. Algunas de ellas, como la A27L y la H3L, tienen dominios de unión a heparansulfato y este parece tener un mayor efecto inhibidor competitivo en cepas que preferentemente entran por un mecanismo de ph neutro. La mayoría o todas las proteínas de entrada son componentes del complejo de entrada y fusión o se encuentran asociadas a él. Estas no son necesarias para la unión de los viriones a la célula, pero la mayoría son necesarias para la fusión inicial de los virus y las membranas celulares. Todavía no han sido identificados los receptores proteicos específicos requeridos para la penetración del virus y podría variar según el tipo celular. Virión extracelular. Estas partículas son una forma extracelular de la familia de Poxviridae que consiste esencialmente en un virión agro con una membrana adicional la cual posee una composición proteica diferente y que es importante en la diseminación del virus. Similar al virus vacinia, la cual su composición proteica es la proteína A36R, la cual va a inducir a estas células formación de microvelocidades constituidas por podrímeros de actino, en cuyos extremos se unirán estas partículas virales para conseguir una correcta adhesión a la superficie celular. Antes describimos las proteínas de entrada. Estas van a ser requeridas para la dispersión de la célula a la célula de virus extracelular y también para las formaciones distintas. Otro punto importante es que la membrana del virión maduro es autogénica, por lo cual la remoción de la membrana externa del virión extracelular con exposición de la membrana del virión maduro ocurre antes de lo que es el paso de fusión. Una vez ocurrida la entrada del citoplasma, el cone del virus es transportado en microtóbulos al sitio de transcripción, donde la síntesis de ADN mensajero es detectada 20 minutos después. La expresión de los genes va a tener lugar de forma ordenada, es decir, que en primer lugar, el complejo de transcripción presente en el cone de las partículas virales permite la síntesis del ADN mensajero viral temprano, poco tiempo después de la infección. Estos ADN mensajero temprano van a codificar enzimas y factores que necesarios para la síntesis general y para la transcripción de otros genes de la fase intermedia. El cese de la expresión génica temprana va a coincidir con la ruptura del cone del virus como proceso conocido como desnudamiento. Luego va a comenzar la transcripción de genes intermedios que van a codificar tanto enzimas como factores para la expresión de genes tardíos. Productos de la transcripción tardía incluidos en los sectores de transcripción temprana que se empaquetan con el ADN polimerasa y otras enzimas de los billones correspondientes a la progencia. El proceso de sombraje de las partículas virales va a ocurrir en áreas granulares de citoplasma que van a contener ADN viral, las cuales se conocen como fábricas virales. Y comienzan con la acumulación de los mismos productos de los genes virales tardíos, formando al virus maduro. Por acción de los microtúbulos se va a producir la migración del virus maduro al complejo de hoy. Aquí algunos de estos billones maduros van a adquirir una envoltura derivada del mismo organismo. Esta membrana externa no se va a derivar por rotación, sino que se va a sintetizar de nuevo. Luego se va a producir la liberación del virión, mientras que el virus maduro envuelto se va a liberar de la célula fusionada, la membrana más externa de su multura es con la membrana cromática celular por exocitosis. El virión maduro intracelular no envuelto únicamente puede abandonar la célula mediante lisis celular. Solo una minoría del virus liberado al exterior se encuentra en el virus, mientras que la mayoría se adhiere a la superficie celular. Un estudio reciente en que la infección por ORF virus de un cultivo organotípico, se realizó utilizando el aislado de ORF virus B029 derivado de un paciente humano. Las secciones del cultivo organotípico mostraron una estructura similar de queratinocitos epidérmicos extractificados como el propusio humano y un perfil de expresión similar de los marcadores de diferenciación queratina 1, K10 y loricrina. Tras la infección por ORF, los cultivos organotípicos exhibieron cambios citopáticos histológicos que incluyen hiperkeratosis y degeneración de los queratinocitos en globo. El ORF persisionó durante 10 días y se localizaron los queratinocitos en las capas epidémicas externas. Se transcribieron genes tempranos, intermedios y tardíos específicos de ORF virus, pero se notó una diseminación viral limitada de una infección celular restringida. La infección por ORF dio como resultado una regulación negativa de K1, K10 y loricrina a nivel transcripcional sin afectar la proliferación como se muestra por la expresión de PSNA o KIT-67. En conclusión, el cultivo organotípico proporciona un modelo adecuado para estudiar la interacción del virus con los queratinocitos humanos en un entorno estructural similar al de la piel humana y revela que la infección por ORF regula a la baja varios marcadores de diferenciación en epidermis en la piel humana, una característica hasta ahora desconocida en la infección cutánea por ORF virus en el hombre. ¡Suscríbete al canal!